Estadio a reventar más de 60.000 personas, un show extraordinario y no estamos hablando de una final de ningún certamen internacional. Lo que están viendo en pantalla es la presentación oficial de Karim Benzema con el Itihad en Arabia Saudí. El vigente campeón en Arabia ha dado un brutal recibimiento a su nueva estrella y ha sorprendido con el show que montaron en su estadio. El vigente balón de oro ha sido recibido por todo lo alto y ovacionado por los miles de aficionados en el estadio. Por supuesto que un delantero como Benzema en su discurso no podía dejar de ofrecer lo que sabe hacer, marcar goles fue lo que dijo Benzema cuando se dirigió a los aficionados. Además de la presentación de Benzema, el Itihad también tuvo un invitado de honor. Estoy hablando del balón de oro del francés que también fue presentado a la afición. Seguramente es la primera vez que un balón de oro llega al suelo árabe. Me refiero al trofeo en sí, un tremendo gesto por parte del jugador en dar la importancia a su afición de presentar el trofeo y también de la directiva del equipo en exaltar al vigente balón de oro. Arabia Saudí está dando muestras de cómo dar bienvenidas a sus jugadores. Gracias. 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 Gracias por ver el video.